Bueno, este muchacho, que el otro día yo reaccioné a él, me había hecho también una respuesta. Déjenme decirles el nombre del canal. A ver, déjenme decirles el nombre del canal para darle promoción también. Dame un segundito. Ah, este es de la Escuela Repil. Este es de la Escuela... A ver, déjame ver en los comentarios qué cosa es la Repil. La Repil es la mejor comunidad que existe. Este explica con argumentos científicos cómo funciona la psicología femenina o hipergamia. Ok. Entonces, esto es lo que es la Repil. ¿Ya? La Repil va a explicar cómo funciona la psicología femenina. Y dice que la psicología femenina, porque dice O, no I, es la hipergamia. O sea, que la psicología femenina la podemos englobar nada más en la hipergamia. La mujer es hipergámica y no le interesa nada más. Las que son prostitutas no sé por qué lo serán. Es la mejor experiencia que tuve de YouTube. Que tuve adquirir todos los conocimientos estudiando bien. Me ayudaron a entender y comprender la psicología femenina o su naturaleza. Esto lo pone Malcom. Lamentablemente, acude muchísima gente resentida o dolida con un duelo. O modo rabia es una... Y el modo rabia es una de etapa. La cuestión es la siguiente. La Repil debería servirle a los hombres para comprender el porqué de muchas cosas. Ok, la Repil, contrario al primer comentario, ya no es la psicología femenina o hipergamia. Sino que tiene que ayudar a los hombres a comprender muchas cosas. La Repil mal interpretada es peligrosa. Yo no me considero Repiler, pero sí confieso que me ha ayudado bastante en la interpretación de varios hechos que me han sucedido con el sexo opuesto. Ok, la Repil te puede ayudar a entender cosas que pasan con el sexo opuesto. A mí me sirvió muchísimo la Repil. Hoy me río de lo que me pasó. No, es muy largo. Greenfeet aún vive en la fantasía de los recién casados. Nos dice Conquest Ticún. Conquest Ticún. Dice que yo vivo en la fantasía de los recién casados. Espérate algunos años más. A ver, quiero ver los comentarios aquí dentro porque esto tiene 57 likes. Yo también, mira cómo te digo. Yo llevo 7 años de casado. Y con mi esposa llevo 10 años. Pero bueno, capaz que eso es recién... No lo sé. No sé cuántos... Capaz que tengo que esperar 30 años más. No sé cuántos años. Greenfeet tiene muchos conceptos errados de diversas cosas. Porque se sustenta más en su experiencia personal. Y porque lo que pude ver en una mayoría de sus videos es de la opinión de que si no concuerdas con él, no sabes ir por el camino correcto. Ok, mira, yo no te voy a negar... Bueno, sí, la primera te la voy a negar. A ver, tengo muchos conceptos errados, pero no dices cuáles son mis conceptos errados. Esto es importante. Lo de los recién casados ya los respondí. Llevo 7 años casado. Todo en... O sustento todo en mi experiencia personal. Ok, mira. Si tú lees... Y aquí de nuevo voy a hacer referencia al libro para que vean que no es mi experiencia personal. Si tú lees de Engels... Mira, mira el autor que yo les voy a estar citando. Engels... No lean a Engels, por favor. Bueno, léanlo si quieren leerlo, pero es malo. A Engels, si tú lo lees... Engels es el socio de Marx, el que lo mantenía. De hecho, mira, una cosa curiosa. Marx dejó embarazada. Para que ustedes vean que los malos hombres siempre tienen estas ideas destructivas, ¿no? Marx tenía a su mujer, tenía a sus hijos, que por cierto varios de ellos murieron de hambre. Y tenía a una criada a la que no le pagaba. Y el tipo que hablaba de explotación laboral y de explotación capitalista, no le pagaba a la criada que tenía. Pero además de no pagarle, se la cogía y la dejó embarazada. Y era tan poco hombre. Arriba la Green Peel. Y era tan poco hombre Marx. El tipo era tan poco hombre que le echó la culpa a Engels. ¿Ya? Para que la mujer... O para que no se parezca de la mujer, porque la mujer también era una familia pudiente. O sea, un... Bueno, un desastre. ¿Por qué estaba hablando de... Ah, porque Engels tiene un libro que se llama El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Que te recomiendo que lo leas. Porque ahí es de donde... A nivel moderno yo te diría que es de donde sale este tema de poliamor y todo esto. Y si te vas ahora a un actor mucho más reciente, como Hermann Hope, en su libro Socialismo, Libertad. Ahí tú puedes encontrar por qué pasamos precisamente de esa poligamia a la monogamia. Y es por términos económicos. Yo no soy muy evolucionista y todo esto. Yo no soy muy evolucionista a nivel social. No me gusta cuando el evolucionismo social se utiliza. Pero es simplemente por una trampa malthusiana en la que estaban cayendo las personas que creen que son sustentables. De alguna manera, la sociedad... Creo que estoy hablando y nadie está entendiendo un carajo. Probablemente nadie está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo creo que es mejor intentar decir de forma fácil lo difícil. Así que voy a ver cómo se los digo lo más fácil posible. Engels lo que te dice es que el poliamor es perfectamente posible. Igual que el matriarcado es perfectamente posible. O sea, una sociedad jerárquica donde las mujeres estén por encima del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la poligamia, todo cool, todo bien. Primeramente, eso tiene unas bases muy erróneas. Que también Engels no lo podía saber en su momento. Por eso cuando yo, Rusarín, salió diciendo la barbaridad que estaba diciendo. Pues bueno, le salía paso también con respecto a la poligamia y todo esto. El problema es que en un principio se necesitaban que las poblaciones mínimo fueran mayor de 30 personas. Porque es la única manera en que la endogamia... La endogamia es cuando te acuestas con tus parientes. Oye, cuando te acuestas con tu primo, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu tía, etcétera, etcétera. Esa endogamia produce monstruosidad. ¿Ok? Entonces, si vamos incluso desde un punto de vista evolutivo, te vas a dar cuenta de por qué el matrimonio es muy importante. ¿Ok? Nos fuimos al matrimonio precisamente porque estaban cayendo en una trampa martusiana. No me voy a poner a explicar lo que es el martusianismo. Búscalo tú si te interesa este tema. Mariano, que tú dices que yo hablo desde mi propia experiencia. Y el por qué es Herman Hope. Entonces, explica esa transición que hubo que hacerla por simple economía. ¿Ok? Porque al estar cayendo en esa trampa martusiana, entonces las familias tenían que hacerse responsables de sus propios hijos. ¿Ok? Y a partir de ahí entonces la mujer entendió que, bueno, esto desde un punto de vista evolucionista, a nivel social, como digo, la mujer entendió que tenía que ser más selectiva con los hombres. Que un hombre que simplemente se acostaba con 10.000 mujeres, después ella cargaba a los niños. Lo tenía que cargar en la panza durante nueve meses y era una mujer que si ningún hombre se interesaba en ese tiempo por ella porque no era fértil o por lo que sea, pues simplemente estaba frita. ¿Ya? Entonces por eso se pasa a la monogamia y por eso la familia comienza a crecer de esa manera y las sociedades crecen precisamente en monogamia mucho más que cuando se están practicando otro tipo de sociedades a nivel sexual, estoy hablando. Así que si te interesa ese tema, ya que tú dices que hablo desde mi opinión, te recomiendo leer esos libros que te dije. De hecho me gusta mucho ese canal, pero la red pill está más que perdido. Esperemos que su unicornio se le vaya. Estoy perdido en la red pill. Exacto. Solo esperemos que cuando se le vaya no sea tan roja, que se vuelva negra la píldora. Dios mío. No, no, es que esta gente está metida en un canal que yo no, yo no. Bueno, yo voy a responder nada más lo de los años. Yo llevo 10 años con mi esposa, ¿ok? Para mí, para mí, yo sería una mierda de personas que abandono a mi mujer y a mi hijo, ¿ok? Pero te digo el por qué. Te digo el por qué funciona mejor la monogamia. Mis abuelos estuvieron juntos toda la vida y mis padres están juntos todavía, de hecho, mis padres. Toda la vida. Cuando yo me fui de Cuba, yo me fui gracias a ellos, ¿ok? Ellos tuvieron que poner todo el capital que ellos tenían, lo tuvieron que poner para que yo me pudiera ir. Mis abuelos me dieron todos sus ahorros y mis padres vendieron casi todo lo que había en la casa para sacrificarse por mí. Porque la monogamia tiene la característica de que dentro del núcleo familiar se practica una especie de comunismo en el que todos se sacrifican por todos. Estilo la película de la era de hielo. No sé si la vieron. En el sacrificio. Cuando Manny salva al diente de sable, a Diego, y no sé por qué estoy aquí yéndome al carajo con los dibujitos, pero son maneras simples de explicar lo que es complicado, que Diego le dice, oye, ¿por qué carajo tú me salvaste a Manny cuando Manny se sacrifica por él? Y él le dijo, es la regla de la maná. O sea, aquí todo el mundo por el mismo lado. Es la regla de la maná. Entonces, esa explicación es la más simple para que se entienda por qué yo estoy hoy donde estoy. Entonces, claro, el que su papá se fue por Cigarrillo, el que su abuelo se fue por Cigarrillo, el que él se va a ir por Cigarrillo, tiene una familia rota, completa, no puede superar a mi familia. A largo plazo no puede superarla. Ya ni te cuento lo que va a hacer mi chamaquito. O sea, mi abuelo viene de una época malísima. Mi padre le tocó una época bastante mala, pero por la cuestión del comunismo de Cuba. Yo salí de Cuba gracias al esfuerzo que todos ellos hicieron por mí. Y mi chamaco ya nació en unas condiciones donde mis viejos ni soñando se imaginaron que podían estar. ¿Ya? Yo, por ejemplo. Entonces, claro, cuando la familia se sacrifica, hay miembros de esa familia que van a quedar en el top. Y después es donde viene la envidia socialista. No, todos tenemos que ser iguales, la equidad, todo el mundo tiene que partir del mismo punto. Sí, 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 todos partimos del mismo punto, campeón. Aquí todos partimos del mismo punto. Tira tres generaciones para atrás a ver quién fue el que la acabó y a mí no me eche la culpa. A mí no me quieras quitar mi dinero. Tira tres generaciones para atrás a ver quién fue el que la acabó. A mí no me quieras quitar mi dinero. Yo estoy tomando mis decisiones. Yo no abandono a mi hijo o a mi mujer. Yo no engaño a mi mujer. Yo no engaño con la persona que me cocina y con la que duermo. Hay que ser muy tonto para engañar a la persona que te cocina y, ¿cómo se llama? Y a la persona con la que tú duermes. Hay que ser muy tonto para eso. Yo no traiciono a esa gente. ¿Tú sabes lo que te digo? Yo no hago eso. Yo no hago eso. Mi papá no lo hacía. Mi abuelo tampoco. Venimos de tres generaciones que hemos estado sacrificando todo. Si tú crees, Conque Stigón, si tú crees que te va a funcionar bien a ti haciéndote el cabrón y haciendo todo lo que te dé la gana, go for it también te digo a ti, bro. Go for it. Yo llevo 10 años felizmente casado y, bueno, y lo que me queda. Vamos a ver qué dice el chamaco este entonces. Bienvenidos a un nuevo video de la escuela de Red Pill. Para esta ocasión voy a reaccionar a un video en particular que es del señor Greenfeet que habla acerca de la comunidad de Red Pill. Quédate hasta el final para saber cuál es mi opinión y, por supuesto, que corra el video. Yo, yo, YouTube. Bueno, últimamente se ha levantado un movimiento que se llama Movimiento Red Pill. Es un movimiento que he tenido que estar en estos días estudiando hasta cierto punto. Me di bocas bastante, bastante largo. De hecho, perdí varias horas escuchando de bocas con respecto a esto para ver quién es el... Bueno, cabe aclarar que Movimiento como tal no es. Y, bueno, por ahí ya veré los comentarios. No es un movimiento, no es un movimiento porque no está financiado. Sí, vale, ok. A mí me pasó. Yo también dije que era un movimiento, pero era porque quise, no encontré en ese momento en el video que estaba grabando otro sinónimo y, obviamente, refiriéndome a una comunidad como tal. Los principales ponentes en lengua inglesa, porque casi siempre todo este tipo de cosas salen en lengua inglesa. Sigue siendo un movimiento porque hay influencers que lo están moviendo. O sea, están intentando mover a las personas hacia ese lugar. Todo depende del significado que le quieras dar a la palabra movimiento. Si para que sea un movimiento tiene que estar financiado, no sé si eso es un requisito en el diccionario para la palabra movimiento, yo creo que perfectamente se le puede llamar o denominar movimiento. Pero tampoco voy a estar entrando en técnico. Esa primera cosa. Y de lo único que he podido darme cuenta es que esto es un movimiento revanchista. En su momento incluso pensé en leerme algunos de los libros que los paralistas estaban exponiendo, pero es que se me hacía demasiado básico el hecho de entender de qué va el movimiento Red Pill. Y es un movimiento que es revanchista, nada más que eso. O sea, feminismo contra machismo. De alguna manera nos vamos a aprovechar de cómo está pensando la mujer al día de hoy y de lo que se ha instaurado este supuesto patriarcado que ellas dicen que existe y todo esto. Este tipo es un vendehumo de toda la vida. De toda la cabrona vida. Aquellos lo tienen en su página. Este es un vendehumo de toda la vida. Un vendehumo con un movimiento nuevo que va enfocado en chamaquitos. Y yo te diría que están probablemente desde los 13 hasta los 20 tantos años. Por ahí, no sé, o desde los 10, no sé, a qué edad a uno le empiezan a gustar las niñas. Bueno, desde ese momento que te empiezan a gustar las niñas hasta los 20 tantos años, cuando todavía eres un joven imáforo. Y te van a hacer bajar mucho dinero por eso. Vale, la perspectiva de este creador de Greenpeace, pues es esa, ¿no? Y es tal cual, como se forman estereotipos y prejuicios a través de la desinformación. Es decir, si se va a formar una comunidad de Redfield, que ya se formó mucho. Ok, yo estoy desinformado. Miren, miren para que ustedes vean. Yo estoy desinformado sobre la que es la Redfield. Déjame ver si dejé abierta la página de... Uy, no dejé abierta la página de estos locos. ¿Cómo se llamaba? W... Ya me la aprendí de memoria yo. W, W, punto... Díganme ahí cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba la página de los anteriores? ¿La página de los anteriores? Oño, díganmelo ahí por los comentarios, cabrones. Mail, Mail, Impair, punto, con. Creo que se llamaba así. A ver. Lo escribí mal. Impair es con E, ¿no? Impair. Me puse una I. Yo no sé escribir en inglés. Hace los días. Oye, Mail, Impair, punto, con. Vamos. Ok, es esta. Ok. Bro, mira. Si tú dices que el vendehum... No es vendehumo. Si tú dices que el que está creando de alguna manera... Estos estereotipos. Si tú dices que soy yo el que los está creando. Pásate por estas páginas donde te dicen que las mujeres desean hombres infieles. Pásate por esta página a ver si soy yo el que está creando los estereotipos. Yo nada más te digo, porque esta gente vende en curso y todo. Te lo digo nada más para que tú me digas a mí que el que está vendiendo los estereotipos soy yo. Vamos allá. O antes, en donde se fomente el odio y donde la mayoría de sus creadores de contenido están fomentando el odio o la desesperanza, pues evidentemente muchos creadores de contenido que sean ajenos a la temática van a tener este prejuicio. Bueno, pero aquellos no son ajenos, ¿no? El Mail, Impair, entonces son ajenos también. Te estás metiendo duro con los de Mail, Impair. Les estás tirando duro a los de Mail, Impair. Estás diciendo que no saben nada de lo que es la realidad. Igual como hablé de los prejuicios de la perspectiva o filosofía MGTOW. Hay muchos hombres que por relaciones pasadas... Ok, lo del MGTOW lo entiendo. El hombre que no quiere estar con la mujer. Estamos hablando de la red PIL. Andrew Tate, que se vende como un representante de la red PIL, pone mujeres a prostituirse. Pregunta a prostituirse, estoy hablando a nivel virtual, no físico, a nivel virtual. ¿Eso es un estereotipo o cómo funciona esto? Porque claro, lo que a ti te conviene es estereotipo y lo que no te conviene no. Entonces imagínate tú. Si tu representante son los tipos que ponen a mujeres en tanga bañándose en una piscina, enseñando las tetas, de los estereotipos no soy yo. Esos son los representantes. Es que no tramitan esas heridas y dolidos van a ser parte de la comunidad o perspectiva o filosofía MGTOW. De tal manera que si yo entro, por ejemplo, a un grupo, esto lo pongo nada más como ejemplo, entro a un grupo donde sea Red PIL o MGTOW y me encuentro con un chat donde todo el mundo le está tirando miedo a las mujeres, pues esa es la perspectiva que voy a tener y el prejuicio que se me va a formar. Cuando Red PIL simplemente es una analogía que se saca de la película Matrix para representar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Es eso. Ok, ya tenemos otra definición más de lo que es Red PIL. Ya Red PIL no es lo que ponen aquí en los comentarios. A ver. La Red PIL es la mejor comunidad que existe con argumentos científicos. ¿Cómo funciona la psicología femenina o hipergamia? Ok. Esto más o menos se acerca a lo que dicen los otros, aunque los otros después te dicen que la Red PIL es todo, pero este ahora dice que la Red PIL... Vamos a ver qué es lo que dice. Espérate. Pues esa es la perspectiva que voy a tener y el prejuicio que se me va a formar. Cuando Red PIL simplemente es... Red PIL simplemente es... Una analogía que se saca de... Red PIL es una analogía... La película Matrix para... Se saca de la película Matrix, o sea, estamos hablando del año 2001. Supongo que lo de Red PIL debe haber venido muchísimo después porque la película ya es viejísima. Representar lo que es verdad y... Para representar lo que es verdad. Lo que es mentira, ¿no? Y lo que es mentira. Ok. Los locos de tus comentarios tampoco saben lo que es Red PIL entonces. Los locos de tus comentarios tampoco... Ya tenemos otra definición de Red PIL más. Perfecto. Es que es ver canales y aprenderme definiciones de lo que es Red PIL. O sea, que al final Red PIL puede ser todo y nada a la misma vez. Ok, perfecto. Está bien. Así nunca voy a poder aceptar en lo que es Red PIL. Claro, siempre me van a poder dar palo. Pero yo por eso voy a seguir con mi definición. Vendedera de humo para vírgenes y resentidos. Pónganlo bien grande. Dice Green Fit que Red PIL es vendedera de humo para vírgenes y resentidos. Es eso. Yo, por ejemplo, no me suscribo a ser un Red PIL. Yo simplemente soy psicólogo y vengo aquí a tratar... No estoy en tu cara, mano. Mala mía. Espérate, espérate. Déjame quitarme la cara. No me llevo cuenta. No me llevo percatado. Qué feo eso. Disculpa que te tape el cartel de coso, pero lo voy a poner del otro lado. Ok. ...de desmitificar algunos conceptos que se tratan dentro de la comunidad de Red PIL. Por ejemplo, que todas son hebristofílicas. Por ejemplo, que todas son narcisistas. O aclarar a través de la ciencia y de la evidencia, con datos estadísticos y también con estudios, qué es exactamente la hipergamia. Porque muchos lo confunden con algo que es totalmente malo. Y no es así. No se puede meterle juicios de valor a la naturaleza humana. No tiene sentido. Ya se puede quizás juzgarlo. Yo creo que sí. Sí se le puede meter juicios de valor a la naturaleza humana. Obviamente. Yo creo que sí. La naturaleza humana es egoísta, por ejemplo. Pero yo creo que el egoísmo es malo. Y estoy haciendo un juicio de valor. Yo creo que sí se le puede hacer juicio de valor a la naturaleza humana. A mí me parece que sí. Ah, claro. Es que sí. Sigo lo de la corriente relativista que tenemos a día de hoy. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. La conducta humana. Pero igual no somos jueces en ese sentido. Se puede analizarlo, puntualizarlo, aclararlo adecuadamente y así. Porque pues si nos vamos a aproximar a una verdad, es decir, Red Pill, yo la utilizo como una analogía y ya está. Yo he dicho desde el principio de mi proyecto, desde el principio, desde los orígenes de mi canal, que no me suscribo a ser un Red Piller. Pero que sí voy a utilizar la analogía de Red Pill, la analogía de la película Matrix, Las Píldoras, para aproximarme a la verdad y aclararlo a través de fuentes. Porque pues para acercarnos y aproximarnos a la verdad, hay que tener fuentes, punto. Porque si no, pues por supuestos o por tu... Pero ¿dónde están las fuentes? Todos me están mandando a leer. La madre que los parió. Mándenme las fuentes que me paso la vida leyendo. Les prometo que voy a dejar de leer Economía y me voy a leer los libros que me manden de Red Pill. Se los prometo que me los voy a leer. Voy a leer. Dejo la escuela austriaca, ¿ok? Lo prometo. Voy a dejar un mes entero la escuela austriaca. Pero mira. Y ya está. Yo he dicho desde el principio de mi proyecto, desde el principio, desde los orígenes de mi canal, que no me suscribo a ser un Red Piller. Pero que sí voy a utilizar la analogía de Red Pill, la analogía... Pero si no eres un Red Piller, ¿por qué te llamas Escuela de Red Pill? ...gía de la película Matrix, Las Píldoras, para aproximarme a la verdad y aclararlo a través de fuentes. Porque pues para acercarnos y aproximarnos a la verdad, hay que tener fuentes, punto. Porque si no, pues por supuestos o por tu experiencia, pues no obtenemos la verdad y ya. Es como cuando Elon Musk publica el siguiente tuit que te está apareciendo aquí en la pantalla y él mismo dice Take the Red Pill. Pero eso no quiere decir que Elon Musk sea de la comunidad Red Pill. Es como decir... La de Elon Musk la entendimos al 300%. No creo que se haya entendido mal la de Elon Musk. Creo que la que se entiende mal es la de ustedes. Que claramente todos tienen una definición diferente de lo que es Red Pill. Pasas por cada canal y te dan una definición diferente de lo que es Red Pill. Me gustaría poner a cinco o seis de ustedes juntos así en un lugar. Cada uno en secreto. Cada uno por su lado que cose Red Pill y que lo definieran a ver. A ver si todos iban a saber lo que es Red Pill. Es de la comunidad Red Pill. Es Red Piller. Por el tuit que él publicó. No es así. Yo tampoco me suscribo a nada de esas etiquetas. No, no, no. Obviamente no. Creo que ni yo ni mi comunidad somos retardados. Lo entendimos. No te preocupes. Yo soy psicólogo. Y a través de la evidencia vengo a aclararles cosas para que lo acepten de una manera más estoica. Porque sí, sí que es verdad que la hipergamía existe. Sí que es verdad que opera de una forma. Pero bueno, no es una catástrofe. Porque si estamos cayendo en esa distorsión cognitiva que es la catastrofista de la que hablaron Beck. Por ejemplo, es un psicólogo cognitivo. Estaríamos cayendo en ese error de que, ay no. Ok, aquí hizo una referencia pero fue a catastrofismo. Ok, no fue una referencia a lo que es Red Pill. Autores Red Pill, por favor. Ya todo se acabó. Todo se derrumbó. Y así. El ideama 15, el ideama no sé qué. Y tienen un montón de nombres absurdos para todo esto. Cuando realmente la relación de... Aquí la explicación que dio no la entendía. No sé a qué venía toda esta aclaración de por medio. Al final no definió lo que es la Red Pill. La mujer es muy diferente. Bueno, sí, la definió. Dijo que Red Pill es la pastilla roja para saber lo que es verdad y es mentira. Ok. Hay muchas etiquetas dentro de la comunidad Red Pill como para denominarle. Oye, tú eres Blue Pill. Oye, tú eres Incel. Oye, tú eres Simp. No sé qué. Bueno, dentro de la... Ah, dentro de la comunidad Red Pill, entonces podemos ser de todo. Ahora sí me quedó claro. Comunidad en género. Esto es como los géneros, ¿oíste? Tú puedes ser parsexual, poncipiel, lo que tú quieras. Perro, caballo, chino, trans, lo que te dé la gana. O sea, esto es como la comunidad trans. Tú puedes ser la pil que te dé la gana. Olvídate de eso. Métele para adelante. Tranquilo que no hay problema. No hay problema. En dos videos que me han reaccionado a mí, nadie me dice lo que es la... Bueno, él me hizo una definición diferente, pero simplemente para decirme lo que... Definir entre lo que es verdad y es mentira, que de eso es lo que se trata la ciencia. Hasta donde yo tengo entendido, la ciencia lo que intenta buscar es la verdad siempre, ¿no? Y por eso se basa en refutar, 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 refutar todo el tiempo. Cazando de estos hombres débiles que no han ni siquiera agarrado un martillo o perdido una uña de una mano por un golpe trabajando. Que vienen a hablar de cómo conquistar cortejar mujeres. Pede que se vayan a la mierda. A ver, bro. Yo en realidad... A ver, eres psicólogo. El chamaco estudió. Bueno, dice que es psicólogo. Y el chamaco por lo menos estudió. O sea, no lo voy a criticar por esa parte. Porque el chamaco por lo menos estudió. Lo que yo sí creo que tendrían que demostrar esta gente es que realmente ellos pueden conquistar mujeres. Pero ojo, su red pill no es la misma que la de los otros, los machos alfa. Su red pill es diferente. Su red pill es discernir entre la verdad y la mentira. Pero vuelvo y repito. De esto se ha encargado el método científico, no sé, desde hace un montón de años. Entonces, yo creo que su canal se debería llamar Escuela de Métodos Científicos, no Escuela Red Pill. Pero bueno, yo no sé lo que yo creo. Porque el primer comentario en su video, ya te das cuenta, que dice que la red pill es la mejor comunidad que existe y explica con argumentos científicos cómo funciona la psicología femenina o hipergamia. Ya no es para ver lo que es verdad o mentira, sino que es para nada más cómo funciona la psicología femenina. No para descubrir lo que es verdad o mentira en general. Pero bueno, ya su primer comentario va en contra de lo que él está diciendo. Pero bueno, no importa. Debería servirle a los hombres para comprender el porqué de muchas cosas. Es una cosa abstracta la red pill. Ya, mira, la red pill debería de servirle a muchos hombres para comprender el porqué de muchas cosas. Son muy suavecitos. Son más femeninos que mi esposa. Oye, ya no me le den más, Pablo, pobre muchacho. Ojo, déjame, pobre muchacho, tranquilo. Después nos acusan de que nosotros somos tóxicos, bro. Después me acusan de que tengo una comunidad tóxica. Ok, mira, esta definición de red pill, que él le dio like, por cierto. Él está de acuerdo con esta, yo creo. Debería de servirle a los hombres para comprender el porqué de muchas cosas. Ok, ya esto es una definición bien abstracta de lo que es la red pill. Y bueno, aquí te dice sobre todo a saber valorarse, valerse. Y con el tiempo forjar una mejor autoestima, donde el trabajo duro debe ser lo primordial. Oye, esto me suena a algo. Esto me suena a algo a lo que yo digo, ¿no? Un poquito esto me suena a lo que yo digo, ¿no? No me he leído el libro, pero se llama La Construction Social de la Realidad de Peter L. Berger y Thomas Lockman de AHI viene. Bueno, habría que buscar ese libro, pero ninguno de los dos me lo ha mencionado. Ninguno de los dos canales que me respondieron me lo ha mencionado. Pero vamos a ir, a ver. Real de la mano suena, ¿no? Entonces es como muy etiquetable, muy... Eso sí como que le veo de falencia. Tomamos, por supuesto, esas etiquetas como para aclarar en este canal a quién se le atribuyen, ¿no? Por ejemplo, tengo un video acerca de la ciencia de atrás del Sim, que es un video de mis orígenes. Y ahí te digo por qué puede ser bueno o malo, qué es lo malo, entre muchas comillas, de ser simple. Te lo dejo por allá en las tarjetas de este canal. Van a salir por allá arriba. La mujer, que esto es algo que no se entiende y hay muchos videos ahora, que yo lo comparto y me río con ellos porque la mujer exige, exige, exige. Y después cuando le preguntan, ¿qué es lo que tú ofreces? Y yo, 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 yo lo que ofrezco soy yo. ¿Qué consejo tienes para un joven joven en sus espacios? Haz un plan. Mirá en lo que estás interesado en. Haz disciplinado en algo. No, no ofrezco más. Me gusta mucho que ponga Jordan Peterson, que es una buena referencia. En otras palabras, está diciendo algo correcto, bajo su percepción, por supuesto. Y sí, en algo tiene, en lo que está diciendo tiene razón. Bueno, algo correcto no bajo mi percepción. Es algo correcto. Bueno, pero repito, a mí no me gusta mucho la psicología evolutiva. A nivel social, sobre todo, creo que, pero muchos psicólogos sociales apelan a esto. Apelan precisamente a que la hipergamia es la que hace precisamente que se filtren los mejores genes. De hecho, en el mundo animal es mucho más salvaje todavía. El león cuando se va poniendo viejo, llega el león nuevo y lo despedaza. Y lo despedaza y se acabó. Y el león joven y más fuerte, mata a todos los cachorros. Acaba con todos los demás cachorros. Psicólogo suavecito. Un besito en la frente, un vasito de leche, una aspirina y a mimir. Y bueno, como les decía, en el mundo animal, yo te diría que traspasar los genes es mucho más complicado todavía que en el reino humano. Es mucho, mucho más complicado. En el reino animal, la manti le corta la cabeza al macho, ¿sabes lo que te digo? Ah, pero ya esto es otra cosa. Ya esto es otro level. Porque si no existiera la hipergamia, pues tú tampoco existirías. Más o menos como las feministas. Yo ni el creador de contenido que está diciendo esto. Porque gracias a la hipergamia ha pasado la mejor generación genética posible a la siguiente y a la siguiente. Entonces no es bajo mi opinión, es bajo la opinión generalizada. De generación. Y hoy en día la hipergamia esté mucho más desatada. Que haya mucha diferencia como en la época victoriana. Yo no creo que esté tan desatada a día de hoy. Yo creo que eso es lo que ustedes están intentando hacer parecer. Yo no creo que esté tan desatada la hipergamia. No, no. Las mujeres, mira que las mujeres están con cada pelotudo. Las mujeres están con tipos que a veces yo veo. Y yo digo, pero ¿por qué él? Te digo gente que aprecio. O sea, mujeres que forman parte de mi familia. Y que digo, che, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Él no. El tipo no trabaja, no estudia. Es un pelotudo. Pero no, las mujeres no están hipergámicas. Créeme que no. Las mujeres, o sea, es hipergámica a día de hoy. Sí lo sigue siendo. Pero es muy pelotuda también a día de hoy. O sea, el reggaetón les ha vuelto muy pelotuda. Esto sí es teoría mía. Reggaetón está volviendo muy pelotuda a las mujeres. Otra cosa. Sí, es otro tema. Es una cosa de base. La mujer necesariamente, para evolucionar, tiene que ser pergámica. Vaya. Eso que dijo Jordan Peterson. No lo recordaba, ¿eh? No lo recordaba. Y lo dijo en una clase, precisamente. Por eso les digo. En lugar de estar viendo tanto Red Pill, vayan. Jordan Peterson tiene un podcast que está brutal. Vayan al canal de Jordan Peterson. Aprendan inglés. Hijo de su madre. Tienen que aprender inglés. Es importante que aprendan inglés. Porque la mayoría de los estudios se hacen primero en países de habla inglesa. Aprendan inglés. Dedíquense a aprender inglés. Luego vayan al canal de Jordan Peterson. Escúchense los podcast de Jordan Peterson. En las conferencias de Jordan Peterson, etcétera, etcétera. Y te va a ayudar muchísimo más que están comiendo tanta mierda con los Red Pillers. Que te venden curso y te venden curso y te venden curso y te venden curso. Créanme, te va a servir. Te va a servir. Léete 12 reglas para la vida. Te va a servir. Por lo menos son coordenadas que tenemos que tener. No te digo, te va a salvar la vida ni un carajo. Pero te va a servir. Te va a dar buenas coordenadas. Te va a dar buenas coordenadas. Y te está mandando la friendzone. Es un acto cortés para decirte. Oye, contigo no. ¿Qué opinas de José Zúñiga? No sé ni quién es José Zúñiga. Voy a sobrevivir. Porque es como también diría Jack Donovan. Es un autor del libro El Camino de los Hombres. Ok. Jack Donovan, El Camino de los Hombres. Ese sí lo tengo que buscar. Déjame dejarlo anotado. Ok. Me interesa. Jack Donovan, El Camino de los Hombres. Déjame buscar mi... Mi blog de notas. Jack Donovan, El Camino de los Hombres. Vamos para allá. Este sí ha citado. Por lo menos. Por lo menos ha citado. Por lo menos. Ok. Cool. Jack Donovan. Que yo sepa, él no tiene ningún estudio, pero hay algo muy importante de su libro. Que lo podemos traer a colación. Ah, coño. Pero tú no me estabas hablando de que iban a venir con estudios científicos. Respecto a esto. Que en una época distinta a la nuestra, donde teníamos que sobrevivir. Es decir, o también te ubica en un mundo post apocalíptico. Donde tus actitudes, tu comportamiento, tu conducta es la adecuada para sobrevivir. Pues es la que ella o la su hipergamia va a demandar, ¿sí? O sea, lo entiendo, pero no lo comparto. De hecho, mi papá, con respecto a esto, me hacía el chiste de que antes las mujeres buscaban precisamente ese tipo de hombres, los capaces de sobrevivir en un apocalipsis. Yo no creo que... O sea, a veces yo veo a estos chamacos y yo digo, ¿podrían sobrevivir en mi país? Un chamaquito de 12 años con calle en Cuba los estafa, los deja viviendo bajo un puente a esta gente. Te lo juro. Y mi papá me decía, a día de hoy, no importa si el hombre es gordo, lento, siempre y cuando tenga dinero. Si es una persona con dinero, no importa si es lento, gordo, bajito, poco agraciado. No importa nada. No importa nada. Entonces, en un mundo post-apocalíptico, por ejemplo, no importa el dinero. O sea, el dinero no importa. Precisamente importa eso, tu capacidad de supervivencia. Por eso yo no me... O sea, yo no me acomodo, vamos a decirlo así. Yo nunca me voy a acomodar. No es porque yo crea que mañana viene un apocalipsis, es porque yo no me siento bien siendo débil. No es que yo diga, no, mañana viene el apocalipsis zombie. Bueno, capaz que sí. Pero no es porque yo lo diga. ¿Sabes lo que te digo? Es porque yo no me conformo siendo débil. No lo soporto. No soporto ser débil. Está mal. Creo que está mal ser débil. Vamos a decir. Entonces también es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque estas mismas capacidades y habilidades son las que te van a garantizar la supervivencia tuya, la de tu descendencia y la de tu mujer. Y también que tengas tus propios recursos. Porque si eres un bueno para nada, pues no vas a conseguir ningún recurso. Y bueno, de aquí estamos. Claro, pero por ejemplo, un programador a día de hoy, o un psicólogo como tú a día de hoy, ¿cómo sobrevive en un mundo posapocalíptico? Por ejemplo. ¿Cómo sobrevive? Les falta calle. Soy colombiano vivo en USA. Mi esposa es americana, hija de neurocirujano profesional. Ella no vio en mi la red pill. Suavecitos pill. Un abrazo, bro. Tampoco te servirá técnicas para ligar, tampoco te va a servir que seas un supermodelo. Porque, a ver, y colocamos el ejemplo, el mismo ejemplo, un supermodelo que no tenga ninguna habilidad para sobrevivir, pues tú sabes cuánto dura en un mundo posapocalíptico. Claro, pero es que ese es el tema, que la hipergamia se aplica según la época. Ese es el problema. Y a veces, vuelvo y te repito, sobre todo la adolescente, la adolescente es lo más pelotudo que hay. La mujer adolescente es lo más pelotudo que hay. Más que decirte que mi esposa se casó con un inmigrante que vivía en un cante en Uruguay, que tenía cero peso. Piénsatelo para que tú veas. Mira, estas son las fotos de cuando yo me casé. Ah, porque me dio risa también que hay gente que me dijo, no, es que tú no eres calvo, por eso tú siempre dices lo de los calvos y no sé qué y no sé cuánto. Esta es una foto de cuando yo, a ver, esta es la foto de cuando, aquí, a ver. Hola mi bebé, ¿cómo estás? Que lindas las fotitos en bolas que me enviaste el fin de semana, no te había agradecido. Muy guapas y la chota bien marcada, cheer 10. Y la huevada también. Ahí se ve 10. Se ve bien, perdón. A ver si las puedo poner en la computadora, espérate. Denme un chance. A ver, voy a buscarlo un momento. A ver si lo puedo bajar aquí en la computadora, espérate. Dame un segundo, a ver. Ok, aquí está. A ver, déjame... Sí, si la amplío, creo que se ve. Ahí está, a ver. Ahí está. Se ve bien ahí, ¿no? Bien, ustedes saben por qué siempre que estuve fuera de Cuba me pelaba al calvo para no pagar un barbero. Yo ahorraba hasta el último centavo. ¿Te puedes imaginar casarte con un tipo tan, tan, tan tacaño? Ese es el día de nuestra boda. Yo estaba vestido con la misma camisa de Cuba, el mismo pantalón de Cuba, y unos converse que me compré precisamente para la boda, porque dije, no puede ser tan tacaño que no me compré unos converse para la boda, aunque sea unos zapatos negros. Pero como no me gustan los zapatos de salir, me compré unos converse, porque no me gustan a mí los zapatos de salir. Y yo me casé así. Esa es una de las fotografías de mi boda. Pelado al calvo, vuelvo y repito, porque yo no gastaba dinero en barbero. Y mi esposa lo sabe. Yo no gastaba dinero en barbero. ¿Ya? Y Melina se casó conmigo, sí. Sabiendo que yo era un inmigrante, que vivía en un cante, que no tenía nada, yo no tenía familia en Uruguay, y yo estaba más solo que la una. Entonces, por eso te digo, la mujer es hipergámica. Sí, pero depende de la mujer, tiene sus prioridades, tiene sus intereses, depende de la mujer. Depende de ella. Y ahí se ve lo joven que éramos también. O sea, yo tenía 28, creo. Yo creo que tenía 28 años ahí. Déjame ver si hay otra foto que se vea mejor mi cara. Espérate. A ver, aquí creo que se ve mejor mi cara. Aquí creo que aquí se ve mejor mi cara. Mira, ahí. 28 años, voy a cumplir 36. Ahí se ve mejor mi cara. Bueno, no se ve tan bien, pero bueno, más o menos. Nuevo movimiento, tacaños pil, más duros que el diamante. Obvíate de eso, yo no gasto dinero. Yo le controlé el dinero a ella. Cuando ella empezó a trabajar, era una parte del dinero para su familia, para ayudar a su madre, una parte del dinero para pagar las cuentas de la casa, y la otra parte del dinero había que guardarla. Y si mal no recuerdo, porque era nada, como 13.000 pesos. Solamente eran 2.000 pesos para los gastos de ella. Eran 2.000 o 2.500, no recuerdo. Ella solamente podía gastar, eran 2.000 o 2.500 pesos en sus gastos. Lo demás era la mamá, ayudar a su familia, porque es como corresponde. Como les digo, guardar el dinero y los gastos de la casa. Ya. Yo le manejaba el dinero a mi esposa. Así te lo digo. Sí, 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 papo. Ay, el patriarcado. Ustedes no saben lo que es un buen patriarcado todavía, papá. Ustedes no saben lo que es un buen patriarcado todavía. Ustedes no se han enterado de lo que es un buen patriarcado todavía. Bueno, adelante. Lo que dura un estornudo, lo que dura un chasquido de dedos. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Hace miles de años se encuentre con el primer pelagato por ahí. Un tipo flaco, cojo, que no puede correr, que tiene la espalda joruba. Ok, procrea con ese hombre. La mujer procrea con un tipo incapaz. Al tipo, a los tres meses se lo come el diente de sable. Y la mujer queda con el panzón a ver qué hago con mi hijo. A ver qué hago. Un ser que es más débil que el hombre. Y encima con una criatura a mantener. Obviamente muere. Por tanto, y demás, a nivel histórico, la mujer ha tenido que ser. Claro, la fuerza física, muy importante en ese momento. Actualmente es un poco ambiguo. Incluso el mismo Jack Donovan lo dice. De que ya no es tan requerida como antes. Pero que, sin embargo, construye tu masculinidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, ese es el tema. Que igual, aunque tú digas que no es importante, es fundamental. A día de hoy. No, eso sí era saladamente... Pero mal, mal, bro. Vos no te imaginás lo que yo era. Y los pesos uruguayos, cambiado de dólares. El cobro, cinco minutos después he cambiado de dólares. Siempre. La inflación no me podía comer un peso. Siempre, siempre así, bro. Era... No fallaba, bro. No fallaba. Era una cosa obsesiva. Pero también, ser fuerte de acá, ser fuerte de acá también es importante. Porque si eres una... Es que una cosa te lleva a la otra. No es como que si tú me dijeras, uy, 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 voy a ser fuerte mentalmente, pero físicamente no. O como, uy, 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 voy a ser fuerte físicamente, pero mentalmente no. ¿Qué tú te piensas? Que Lebron James no es fuerte mentalmente también. ¿Qué tú te piensas? Que Cristiano Ronaldo no es fuerte mentalmente también. Para tener un físico fuerte hay que tener una mente fuerte, papá. De las cosas más difíciles que hay, es doblegar precisamente a tu cuerpo. Es que tu cuerpo te diga, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero quedarme descansando, yo quiero esto. Y tú le digas, la madre que te parió, usted no va a descansar hoy. Usted no va a descansar hoy. Olvídese del descanso. Ya que en tu cabeza, ni siquiera tu cuerpo le mande la pregunta de, hoy estoy muy cansado. ¿Podemos quedarnos en el sofá? Usted está loco, hermano. Esas preguntas no se hacen en mi cabeza. Internamente. Esas preguntas no surgen en mi cabeza ya. No surgen. No existen en mi cabeza esas preguntas. Oscar, tienes fiebre, no puedes ir al gimnasio. Estás loco. Me estás jodiendo. O sea, no existe en mi cabeza eso. No existe. Un hombre débil de mente, un hombre débil de procesos psicológicos, que no sabe superar esas adversidades, pues tampoco va a lograr conseguir sobrevivir en caso de que esté en un reposo apocalíptico, o si nos ubicamos hace, qué sé yo, en el paleolítico, por ejemplo. Es un hombre débil de mentalidad. No te garantiza la supervivencia. ¿Qué cosa es un hombre débil de mentalidad? O sea, habría que definir eso mejor. Como un hombre débil en corpulencia también, ¿no? Hipergámica. Siempre. Y a día de hoy sigue pasando lo mismo. Por eso cuando le preguntan a un hombre... De hecho, la mayoría de los hombres fuertes eran los que... El cat drogo de la serie Game of Thrones, por poner aquí un ejemplo ficticio, ¿no? Pero... ¿Quién entonces piensa que gobernaba antes? El fuerte. La fortaleza mental y física. Ya está. El cat drogo, el que se cogía la calici, era el tipo zarpado. Es así. Esto es lo que sostiene y lo que he mencionado también en la teoría de la inversión parental del biólogo Robert Rivers, que él menciona que las hembras de la mayoría de las especies, incluyendo la humana, son las que más invierten durante la reproducción. Porque el hombre, como ha dicho... Sapo, si eres un caballito de mar. Dicho este señor, este buen hombre, solo deja la semilla y ya está. En cambio, ella sí va a necesitar que durante esa gestación tú te quedes a proveerla, porque ella no podía sobrevivir sola. En otra época... Claro. Y esto es lo que Hargein Manhover explica precisamente... Déjenme buscar un momentico para no equivocarme en el libro que les quiero recomendar con respecto precisamente a esta teoría evolutiva que, vuelvo y repito, a mí me cuestan algunas de las cosas, pero tampoco me gusta negarlas. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Se llama Libertad o Socialismo de Hans-Hermann Hope. El libro... Déjame buscarlo, espera. A ver si... No, no, no. Socialismo-Libertad de Hans-Hermann Hope. Ustedes lo pueden buscar. ...hubiera sido así. Actualmente no es tan así, porque obviamente las mujeres pueden generarse sus propios ingresos, pueden sobrevivir de esa manera, pero que igual, a nivel evolutivo... Claro, pero a nivel evolutivo estamos creando hombres completamente débiles, hombres que no están listos precisamente para trabajos fuertes, etcétera, 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 y que están pidiendo el imposible, el no trabajar, el que los mantenga la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el gran problema que estamos teniendo a día de hoy. Y psicológico también, ellas requerirán de esa validación, protección y asistencia. A menos, como ya te dije, que sea una mujer que no necesite absolutamente a nivel económico de un hombre. Ya está. Por eso hay tantas demandas también, no solamente por el hecho de quererle sacar intencionalmente esos recursos a los hombres, que eso no es descartable. No estoy queriendo decir que no existan mujeres que quieran sacar tu dinero, pero también se estableció esta ley, de aquellos hombres que van regando su semilla por ahí y ya se van y la mujer se queda ahí sin amparo. Hay muchos casos en donde esas mujeres que se quedaron embarazadas son preadolescentes o son adolescentes y los padres tampoco cuentan con recursos o de plano las sacan de su casa. ¿Quién queda? Y no estoy diciendo que esté a favor en su totalidad de esta ley de que te vayan a sacar totalmente los recursos porque sí que habrá mujeres que te lo hagan intencionalmente como el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Esto sí, o sea, se pasó de la raya, ¿me entiendes? Y por supuesto que estoy... Pero Johnny Depp, a ver, los dos son pelotudos, son artistas que podemos esperar de esta gente, ¿no? Los dos son unos pelotudos. ¿Pero por qué te casas con una niña malcriada? Porque está bueno cogerse una niña malcriada. Un gustazo, un trancaso se dice en Cuba. Eso, mira, aquí se apelo a la filosofía popular. Un gustazo, un trancaso. Si tú eres un viejo y te quieres coger a una chamaquita, va a tener un precio y más a una chamaquita estúpida. Va a tener un precio. Ah, sí, amigo. Ah, sí, amigo. Claro que sí. Claro que sí. Pero aquí es el pelotudo de Johnny Depp el que le costó muchísimo demostrar su inocencia. Ah, sí, amigo. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. En este caso, es parte de los derechos de los hombres. Pero, pues bueno, hay otros casos que también son la otra cara de la moneda que hay que tener en cuenta. Es que el hombre se haga cargo de esa semilla también y eso es lo que se está matando ahora mismo, eso es lo que se quiere matar. ¿Por qué es movimiento de respiro? Me resulta un movimiento nefasto y sobre todo para chicos muy maduros, para jóvenes sumamente maduros y muy influenciables. ¿Por qué es que simplemente están hablando de vida? Las feministas ahora son muy malas. Es verdad, o sea, las personas que son más influenciables son las personas jóvenes. Entonces, mucho cuidado, yo lo he dicho siempre, lo he dicho en mi video de los prejuicios y estereotipos. Este muchacho no tiene tanta diferencia conmigo, es que dicen las mujeres tienen la hipergamia, pero es como que, o sea, tenerla como, como si fuera un trastorno, como si fuera una enfermedad. No, es inherente al sexo, es inherente al género. Claro, igual que el hombre tiene, es más competitivo que la mujer, etcétera, etcétera. Sí, sí, no pasa nada con decirlo. Que más invierte en la reproducción. No pasa nada con decir que el hombre es más competitivo y que la mujer es más hipergámica. No creo que sea un error decirlo ni nada parecido. Ya, y no es una enfermedad, no es una, no es un trastorno, simplemente es algo que hay que aceptar porque está ahí y ya, no hay nada más. Y que es positivo. Y que es positivo también muchísimo el terror. Y que es positivo. Y que es muchísimo también la desesperanza. De tal manera que hay adolescentes que se identificarán con grupos en las etapas sociales de las que habla Erick Erickson. Que de hecho voy a traer un invitado que es un colega mío, un psicólogo, de las cuales va. Bueno, este muchacho sí ha citado bastante más bibliografía. Vamos a hablar a profundidad. Una de las etapas es de que los adolescentes se empiezan a identificar con grupos, con grupos sociales. Y esto, por ejemplo, hace décadas, hace una década específicamente. De hecho, hay un libro que se llama The Crisis Boy, que no me acuerdo el autor. Déjenme buscárselo porque no me acuerdo el autor de The Crisis Boy. Es un libro que está bestial. Que sería La crisis del adolescente o La crisis de los chicos o algo parecido. Déjenme buscar. Aquí lo tengo, espérate. Déjenme buscarlo. Warren Farrer es un PhD y autor de otros libros también. Pero bueno, es PhD. El hombre se llama Warren Farrer, The Crisis Boy. The Boy Crisis. Es como se llama mejor dicho. The Boy Crisis. Que es cómo los jóvenes están cayendo en todo esto y por qué ha aumentado tanto el índice de suicidio a nivel juvenil. Que es un libro que también les recomiendo. Estaba todo eso de las tribus urbanas. Metaleros, emo, punkeros. Y tú veías muchos chicos vestidos de determinada manera con ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Ok. Lo mismo está pasando en la actualidad pero con Red Pill, con Black Pill, con Midtown. Porque se puede volver hasta una moda inclusive. Entonces, por eso yo, desde el principio de mi proyecto mencioné, solamente utilizo la analogía de la película Matrix para traerles una verdad o aproximarme a una verdad un poco más objetiva a través. Ok, aquí lo voy a dejar porque entonces no tenemos tantas diferencias. Tú simplemente vas a decir, vas a de alguna manera decir que la Red Pill es lo que tú quieres que sea la Red Pill y bueno, esto es como el socialismo o como la ideología de género. Cada cual lo toma a su manera. Entonces, no hay una definición clara de lo que es la Red Pill. Me queda bien claro eso entonces. Ok. Que tú simplemente vas a tomar las cosas. Tú te llamas Escuela de Red Pill pero tú vas a tomar lo que a ti te gusta de la Red Pill Ok. En lugar de darte cuenta de que las cosas positivas que tiene la Red Pill que esto lo he dicho en muchísimas otras ocasiones son cosas positivas que ya sabíamos desde hace muchísimos años. Que ya están escritas en otros autores ya desde hace muchísimos años. Pero desde hace una banda. Una banda. Yo te pongo un ejemplo claro. No te juntes en yugo desigual. Esto lo dice la Biblia. Johnny Depp ¿Para qué te casas con una pendeja? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que he dicho de alguna manera más bonita. Ok. Lo único que se está haciendo ahora es redescubriendo el por qué el occidente con la tradición griega y judio-cristiana funcionaba. Ya. Pero es que esas cosas están escritas desde hace miles de años. Campeón. Y tú le estás poniendo Red Pill porque se vende quizás porque se vende mejor. No lo sé. Quizás. Puede ser. Y por eso yo digo que al final es vendedera de humo para vírgenes y ¿cómo se llama? Irresentidos. Si yo te digo a ti vete a la escuela estoica mano y empieza a ser más estoico las cosas que te pasan son tu responsabilidad. Mira hay una cosa que yo le leí a los estoicos que me ayudó mucho cuando mi niño se rompió el brazo junto con los de Don Pite son 12 reglas para la vida que no recuerdo que no recuerdo ahora cómo se llama el capítulo este dame buscarlo un momento porque esto está interesante esta parte que voy a tocar es importante antes de irme a ver una cosa si a ver si lo encuentro si podemos piratear 12 reglas para la vida a ver no creo que no está pirata 12 reglas para la vida qué lástima qué lástima yo lo tengo yo lo tengo en pdf pero no aquí no lo tengo compadre qué lástima 12 reglas para la vida vamos a buscar una cosa a ver a ver a ver si esta parte la encuentro a ver aunque sea no no bueno no se los puedo encontrar mal a mí no no lo puedo encontrar una pena una pena bueno no importa la parte de 12 reglas para la vida de los niños en monopatín a mí me sirvió mucho también el conocimiento estoico con respecto a esto porque los estoicos te dicen por ejemplo la familia en ese momento me dio mucho miedo perder a mi hijo ese miedo más grande de un padre un padre nunca está preparado para perder a su hijo nunca nunca estás preparado para eso estos hombres nos están poniendo muy abajo en nivel evolutivo yo creo que el cortejo entre homo sapiens es algo que está intrínseco en nuestro instinto natural hay unos que son buenos y otros que sencillamente son perdedores es así sí parte y parte eso no quiere decir que no puedas desarrollar tus habilidades las puedes desarrollar obviamente pero bueno con lo que les iba a decir cuando mi niño se rompe el brazo a mí me costó mucho el aceptar que mi hijo era frágil y que había veces que yo no lo podía proteger porque el gran problema fue que cuando yo voy lo cargo el brazo lo tenía totalmente partido o sea imagínate el brazo por acá por esta zona partido así parecía una lesión de UFC o algo así y él me decía papá ayúdame papá ayúdame y papá esta vez no te puede ayudar no puedes o sea para mí se quiebra algo dentro porque no eres no tienes la capacidad no puedes hacer nada no hay manera de que tú lo puedas ayudar en ese momento entonces ¿qué pasa? que a mí me costó mucho asimilar el hecho de que los seres humanos somos rompibles de que los seres humanos somos finitos y de que todo puede pasar ¿qué te enseña la filosofía estoica? ni tu esposa ni tus hijos ni tus padres son tuyos y no te son dados o sea no es algo que tú puedas encender y apagar cuando tú quieras no es así por tanto y demás lo que no es tuyo se puede perder en cualquier momento y esto es una de las bases de la filosofía estoica tú puedes perder lo que sea en cualquier momento entonces ya tú estás listo por ejemplo para un divorcio no porque esta perra me lo quitó todo no sé qué decían el otro día fuiste tú el que te casaste pendejo fuiste tú el que te casaste o sea me estás jodiendo es tu responsabilidad campeón eres tú entonces ¿qué te venden en esta gente poner siempre de alguna manera la responsabilidad en una persona ajena a ti? si yo no quiero llevar una vida adelante con mi esposa ¿tú te crees que hubieras visto esa foto casándome? claro que no aquí no se casa nadie y ya está y no me caso y no me caso y ya está así de simple mi chama por ejemplo nosotros no estábamos buscando un chamaco yo estaba trabajando en dos trabajos cuando Melina salió embarazada nosotros no estábamos buscando un hijo yo estaba muy mal en ese tiempo casi no llegaba a fin de mes y mi esposo estaba embarazada hay dos opciones lo abortas o o lo dejas vivir esas son las dos opciones ¿cuál era la más fácil? abortarlo no estábamos listos no estábamos preparados no estábamos listos la responsable ¿cuál es? usted la puso usted la resuelve esa es la responsable usted sale adelante esa es la responsable entonces esa es la diferencia que veo entre todas estas filosofías bobaliconas que te venden en no sé qué en no sé cuánto y la responsabilidad personal y después de eso entender que aún así lo puedes perder lo puedes perder todo yo recuerdo en una discusión con Juan Pablo en el canal del tipito enojado que me dijeron estábamos hablando de esto mismo y me dijeron no mira la biblia lo que le pasó a Job y no sé si ustedes saben la historia de Job pero bueno les recomiendo que la lean en la biblia Job es un tipo que se lo quitan todo el tipo era millonario rico tenía de todo se lo quitan todo pierde todos los hijos pierde toda la familia lo pierde todo tú tienes que entender que eso es la vida que un día puedes estar arriba y el otro día estar en la más paupérrima de las situaciones que puedes estar en candela y esa es la vida macho y es tu responsabilidad seguir echando para adelante y para adelante y para adelante y es duro ah sí es duro debe ser durísimo yo no me quiero imaginar lo que puede ser por una persona que tiene una enfermedad que tiene un esto que tiene un lo otro o sea tiene que ser durísimo bro y te toca bancártela pero todo esto es llorón y aquí cuando hay gente en el mundo con cáncer cuando hay gente en el mundo con no te lo paso bro no te lo paso son cosas que no no en mi cabeza no me piro que ya llevo dos horas y pigo aquí con dos videos dos videos de mierda dos horas mamita ya no hago más videos reacciones a videos que mandan a mí porque me demoro demasiado